Avísale a mi contrario, que empiezo yo Avísale a mi contrario, que empiezo yo Que venga para que aprecie sonoridad Después no quiero que digan que di la rumba y no lo invité Que venga para que aprecie sonoridad ¿Cómo? Avísale a mi contrario, que empiezo yo Que venga para que aprecie dulce cantar Porque después no quiero que digan que di la rumba y no lo invité Díselo a ellos que empiezo yo Ahora te voy a inspirar Díselo a ellos que empiezo yo Con Robertito y su apolo te canto yo Díselo a ellos que empiezo yo La rumba buena te está llamando Díselo a ellos que aquí estoy yo Ahora sí puedo cantar Ahora sí puedo soñar Díselo a ellos que aquí estoy yo 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 Y se va a ello que aquí estoy yo Y se va a ello que aquí estoy yo Y se va a ello que aquí estoy yo Y se va a ello que aquí estoy yo Y se va a ello que aquí estoy yo Y se va a ello que aquí estoy yo Y se va a ello que aquí estoy yo Y se va a ello que aquí estoy yo Y se va a ello que aquí estoy yo Tanto tiempo disfrutaste mi cantar Díselo a ellos que pienso yo Ahora si vengo de frente te digo yo